KC, o McDon, casi se puede decir 21-52, eh, rígida, 30 pies de lona con un mando solo está para KC copre para KC cardán de KC también, o New Holland no, es cardán con estrías gruesas no es KC, eso, ah, para las nuevas, eh no es hexagonal no es para las nuevas, eh no para 23 quiero decir y no anda para 23 el cardán una plataforma, sí tiene el sistema Edo este nuevo, acá nuevo, acá, no lo había visto para captar el material de acá, de la orilla donde se tranca Se ve muy bien ¡Suscríbete al canal!